La Selección Nacional de Béisbol Sub-12 se coronó con el oro este domingo al derrotar a la Selección Mexicana 9 carreras a 4 en un partido jugado en el Estadio Roberto Clemente, ubicado en el Parque Luis Alfonso Velázquez Flores, en la capital. Ante un estadio completamente lleno, la Selección Nicaragüense brindó una extraordinaria presentación digna del orgullo y la pasión de los nicaragüenses por nuestro deporte rey. Con un marcador de 9 a 4, los peloteros nicaragüenses se impusieron a los aztecas, logrando una ventaja de 8 carreras a 0.